La mayoría de estos niños jamás avizoraron la posibilidad de protagonizar esas aventuras que al dormir cuenta mamá. Un castillo de juguetes, un malvado rey de los ratones y un príncipe de cascanueces, ahora forman parte de esa imaginada realidad que niños del taller Vicentina de la Torre pueden manosear. Una historia que aunque ya no está en voz de madres como Mónica, lleva en la imaginación de quien ansía ver a su pequeña bailar. Me cuesta mucho, tengo dos niños más pequeños y mi sacrificio es muy grande porque tengo, imagínense, entregarme por completo a mi hija para realizarle su sueño. Los niños entran aquí a las cinco de la tarde y se van a veces ocho y media, nueve, y todos están allá afuera esperándolos, no protestan. Es decir, los padres son el soporte, son la columna del taller. Y nosotras contentas, entregamos todo lo que podemos para que todo salga. Ahora mismo acabo de llegar con nuestro cartel que nos identifica. Uno, dos, tres. Algunos de estos infantes con solo cuatro años llegan a diario hasta la sala principal del Teatro Heredia de Manos de Mamá, una rutina que desafía las contingencias para nutrirse de la savia del ballet Santiago. Jóvenes de esta prestigiosa compañía avivan la imaginación de más de 95 niños que encuentran un lugar debajo del árbol de la suite de Cascanueces. Muy interesante y divertido, y los profesores también bailan con nosotros. Aquí hay otros números, como los angelitos que bailan los niños pequeños. Yo a veces me pongo muy nerviosa, pero ya cuando ve el círculo me tranquilizo. Han aprendido muchísimas cosas desde las pantomimas, desde cómo pararse en escena, cómo proyectar si son ángeles, si son niñas que juegan con muñecas, cómo deben poner su carita, cómo deben mover una mano. También aquí hemos aprendido la postura del cuerpo, que es muy importante. Me enseñaron a hacer ballet. Tenemos de todo tipo de niños, niños que no están acostumbrados al metal de voz que se debe utilizar cuando vas a dar la clase, que debe ser un metal un poco fuerte, y entonces a veces lloran, y cuando empiezan los primeros ejercicios, ¡ay, me duele, me duele! Entonces tengo que tratarlo suave, delicado, para que no le hagan rechazo. Basta un gesto, una ilusión, un movimiento, para confirmar las vivencias que... El Centro de Estudios Danzarios Vicentina de la Torre comparte al lado del Ballet Santiago. Juntos se encargan de la formación cultural de niñas, niños y madres que asumen los riesgos del universo de la danza. Esto es una carrera de mucho sacrificio. Mi mamá todos los días me trae aquí. Esos son los que nos han ayudado a seguir esta carrera. El público santiago se merece un cascanuece. No siempre hay que esperar que venga el Ballet Nacional de Cuba con los grandes clásicos. Si se tiene una tercera compañía de ballet en Santiago de Cuba, ¿por qué no explotarlas? Entonces creo que es el momento de que el público santiago vea a ballet, vea a sus niños bailando. Que vean que lo vamos a hacer magnífico. Dairon Chana Rams, Sistema Informativo de la Televisión.